Hoy nos despedimos con una cita que no puede faltar en el calendario de los amantes de la BTT. Si aún no habéis hecho planes, estad muy atentos porque no os podéis perder la Andorra Mountain Bike Classic Pyrenees. Tendrá lugar del 29 al 2 de julio y forma parte de la Andorra Multisport Festival, que viene de la mano de Ironman. Cuatro etapas, 170 kilómetros y más de 5.200 metros de desnivel conforman una experiencia única. Se corre por equipos de dos personas. Los bikers tendrán que conquistar los senderos y las desafiantes subidas entre bosques, campos y lagos. Está incluida en uno de los circuitos de mountain bike más reconocidos a nivel mundial, las Epic Series. Y es que la Andorra Mountain Bike Classic Pyrenees es una carrera clasificatoria para la APSA Cape Epic, conocida como el Tour de Francia de la BTT. La más sana es la cuna de la bici de montaña en el Principado y el Bike Park de Bainor Palarinsal, la Meca. Por eso la carrera tiene como epicentro esta parroquia andorrana. Los participantes calentarán motores con el prólogo de 19 kilómetros y 460 metros de desnivel, en el que probarán un entorno mágico como la Ruta del Cerro. La primera etapa ya presenta un exigente recorrido con 42 kilómetros y 1.550 metros de desnivel, con un tramo de subida que combina asfalto, camino y pistas de la Bike Park de Bainor. La Collada de Montané y la Valle de Seturia serán también protagonistas junto a los senderos que hay en este entorno idílico. Los ciclistas tendrán que medir sus fuerzas para llegar con energía a la etapa reina, 60 kilómetros y 1.950 metros de desnivel que unirán Canillo y la más sana. La Valle d'Incles será el inicio para llegar a la estación de esquí de Grau Roach. El lago de Pessons, otro icono del paisaje andorrano, para seguir bajando por los senderos hacia Canillo, subir el Coll d'Ordino y seguir por los caminos hacia la más sana. 49 kilómetros y 1.300 metros de desnivel es lo que les quedarán a los bikers para completar la Andorra Mountain Bike Classic Pirenés. Saldrán desde el parque de Naturland, en la cota 1.600, para entrar en las pistas de esquí nórdico y subir al punto más alto de la etapa, a 2.250 metros, donde cruzarán un búnker de la Guerra Civil Española. Les espera un descenso de vértigo hacia San Juliá de Loria. Senderos, pasarelas de madera, puentes románicos antes de llegar a la meta en la zona del Bike Park de la más sana. Si os habéis quedado con ganas de sentir la magia de estos paisajes y de los caminos y senderos que ofrece Andorra, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Inscribiros a la Andorra Mountain Bike Classic Pirenés. El esfuerzo vale la pena. ¡Suscríbete al canal!